¿Qué tal gente? Number one, les habla WM, el 8456 Valdemar Martínez, para recomendarles a la megateca Highway Display. Yo soy el que alegra siempre, compadre, y ayudo a olvidar las penas. Yo soy el que alegra siempre, compadre, y ayudo a olvidar las penas. Cuando corro por la sangre y por las venas, el cuerpo lo siento mío. Soy capaz de enamorar o de amar lío, no le tengo el desafío. Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo, soy un trago decente, no tengo enemigos. Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo, voy siempre con mi gente y la gente conmigo. No hay intentes de alegría, compadre, no hay momentos de tristeza. No hay intentes de alegría, compadre, no hay momentos de tristeza. Aunque yo no esté presente en la mesa, sea de noche o sea de día. Para mí no existe la carestía, yo le compro a usted el día. Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo, soy un trago decente, no tengo enemigos. Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo, voy siempre con mi gente y la gente conmigo. DJ Junior Noguera Bueno, y de los originales, para el aguardientoso productor de los Andes, Alberto Amantilla. Pica Hernando, pica. Hernando Ramírez Sinceramente hermano, aquí no hay para nadie. El aguardiente, soy tu dulce amigo, voy siempre conmigo. Hay borrachos sin licencias, compadre, que me echan a mí la culpa. Hay borrachos sin licencias, compadre, que me echan a mí la culpa. De las cosas malas que hacen no dicen, nada tienen de valientes. Eso nada saben del aguardiente, esa gente no es mi gente. Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo, soy un trago decente, no tengo enemigos. Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo, voy siempre con mi gente y la gente conmigo. ¡Anda! Con todo y por todo lo que andes diciendo, no quiero alejarme. Que soy un payaso, siguiendo sus pasos, que ríe con mirarme. Pero yo sentado, de brazos cruzados, no puedo quedarme. Prefiero morirme, si no puedo hablarle, si no puedo hablarle. Prefiero morirme, pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido. Y voy a llevarle en mi camino, en mi camino, en mi camino. Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido. Y voy a llevarle en mi camino, en mi camino, en mi camino. Y cuando me quiera entre sus brazos, podrá tenerme, yo sé. Nadie me entiende, que si un día me dejan, sería mi fracaso. Por qué la he querido, ya lo he decidido, morir en sus brazos. Por eso repito, que ya lo que diga, no haría cambiarme. Mi amor es más grande, que el propio universo, para odiarla a ella. Mi amor es más grande, para odiarla a ella. Para odiarla a ella, prefiero morirme. Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido. Y voy a llevarle en mi camino, en mi camino, en mi camino. Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido. Y voy a llevarle en mi camino, en mi camino, en mi camino. Y voy a llevarle en mi camino, en mi camino, en mi camino. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. El Highway, que desde ya, comienza a sonar. Amor, amor, hoy cumples quince años. Amor, amor, vamos a celebrarnos. Amor, amor, hoy es tu cumpleaños. Amor, amor, vamos a festejarlo. Me traigo mi cariño, y un ramo de flores. Mi corazón herido, reina de mis amores. Amor, amor, hoy cumples quince años. Amor, amor, vamos a festejarlo. Amor, amor, hoy cumples quince años. Amor, 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 vamos a festejarlo. Amor, amor, hoy cumples quince años. Amor, 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 vamos a festejarlo. Amor, amor, hoy cumples quince años. Amor, amor, aquí. Para Mérida, con todo cariño Amor, amor, mi cumple ciense años Amor, amor, vamos a celebrarlos Amor, amor, hoy es tu cumpleaños Amor, amor, vamos a festejarlos La mujer celosa cree que no es de ella sola Están equivocadas, a mí me gustan todas La mujer celosa cree que no es de ella sola Están equivocadas, a mí me gustan todas El otro día, mi negra me encontró En casa de la otra, a palo me sacó El otro día, mi negra me encontró En casa de la otra, a palo me sacó Y para todas las mujeres celosas ¿Qué son? La mujer celosa cree que no es de ella sola Están equivocadas, a mí me gustan todas La mujer celosa cree que no es de ella sola Están equivocadas, a mí me gustan todas Voy a enloquecer, con esta negrita No me deja hablar, con mi vecinita Voy a enloquecer, con esta negrita No me deja hablar, con mi vecinita 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 Álvaro Villalobos La mujer celosa cree que no es de ella sola Están equivocadas, a mí me gustan todas La mujer celosa cree que no es de ella sola Están equivocadas, a mí me gustan todas No me deja hablar, con mi vecinita Señor Noguera Este guayabo que tengo no lo aguanto Yo no vuelvo a tomarme un traguito Este guayabo que tengo no lo aguanto Yo no vuelvo a tomarme un traguito Será que ya estoy viejito y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que fuerte convención, dolor de cabeza Y el agua de limón, en helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Y venga agua, agua ardiente Si una bonita me sirve un trago Se lo recibo y me siento sabroso Al día siguiente amanezco malo Con una negra me saco el ratón Será que ya estoy viejito y no puedo beber tanto Será que ya estoy viejito y no puedo beber tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que fuerte convención, dolor de cabeza Quiero agua de limón, en helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Bueno, voy a beber todo el mundo Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que fuerte convención, dolor de cabeza Quiero agua de limón, en helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Este es el display más cotizado Dex de Maracay Ay, ay, guay Fix play Señores, voy a contarles lo que a mí me sucedió Ay, que voy a hacer como un chicle Ay, mi suerte se enojó Cuando llegaba a su casa Cuando llegaba a su casa Y a mi novio yo le hablaba Ella se ponía muy brava Y enseguida le pegaba El chicle me llaman a mí Yo no sé por qué será El chicle me llaman a mí Ay, ay, la risa que me da El chicle me llaman a mí Yo no sé por qué será El chicle me llaman a mí Ay, la risa que me da Pero lo que yo no entiendo Porque actúa de esa manera Pues no tiene nada de malo Que a su hija yo la quiera Ay, suegra, no seas maldita No te pongas fastidiosa Diré que quiero a su hija Y ella quiere ser mi esposa El chicle me llaman a mí Yo no sé por qué será El chicle me llaman a mí Ay, la risa que me da El chicle me llaman a mí Yo no sé por qué será El chicle me llaman a mí Ay, la risa que me da Oye Hernando Qué sabor Y esto es La pura crema De los originales Sí, señor Y esto es Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.